¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es... ¡Pug! Madre mía, estamos aquí con un poquito de cosas nuevas, ¿no? Parece que ha habido una actualización tocha, tocha porque ha ocupado unos cuantos gigas, creo que 13 más o menos Y bueno, ya la he descargado y ¡ojo! Ojo porque como veis esto ha cambiado un poquito, parece que está todo un poquito mejor Como veis ya encuentro lo de jugar que tanto me costó al principio, pues ya lo encuentro rápidamente, ¿no? Así que nada, vamos a comenzar del tirón, ¿vale? Ya no puedo cambiarle los ojos por lo que parece o sí A ver, ¿apariencia? Sí, 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 sí que puedo Vale, siempre podría cambiarle el aspecto y demás, pero me mola como está, la verdad Y ahora que está aquí más grande y tal, o sea, ¡ey! 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 Es una mejora, es una mejora para mí bastante significativa Así que nada, vamos a jugar, vamos con nuestra tercera partida, bueno, tercera partida, ¿no? Tercera vez que juego, que será la partida número 7, número 8 No he jugado fuera de cámaras, así que vamos a ver qué es lo que consigo Después de estar jugando, pues, 6 partidas, ¿no? ¡Al vuelo! ¡10 flexiones! ¡Una! ¡Dos! Imposible reptar ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Ton, ton, ton, ton! No hay cámara libre, tío, me molaría cámara libre Molaría cámara libre Mira, ese está como corriendo, pero... Bueno, era un lag Vale, eh, mapa nuevo ¿Mapa nuevo? Mapa nuevo ¡Ojo, pecado! Vamos a pecado, obviamente, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a ir si no? La bendita Los leones Impala Madre mía, pues ahora no tendremos... ¿Cómo se llamaba el sitio ese que tanto me gustaba a mí? No me acuerdo, en fin No sé si veis en la parte superior izquierda de la pantalla Cómo me va el juego y demás Que no me va muy bien ahora mismo, pero bueno A ver, vamos a asaltar... ¡Ya! ¡Mierda! ¡Ha asaltado todo el mundo! O sea, ¿qué pasa? ¿La gente me persigue o qué? Vale, vámonos Ahí como una especie de base Podría... A ver, voy a ver primero quién viene conmigo Creo que no viene más nadie O sea, madre mía Pero aquí está todo el grupo, ¿no? Vale, una puerta, una puerta, una puerta ¡Corre! ¡Corre! Venga, vámonos Es broma, ¿vale? O sea, no lo que... ¡Uh! Esto sí Esto sí Vale, vale, vale Espero que no... ¡Me ve! ¡Me ve! ¿Qué cojones? Mejor suerte la próxima vez, sí Igual sí ¡Oh! Cámara de muerte Esto es lo que yo quería ver Esto es lo que yo quería ver ¡Eh! Aparece sin cabeza uno Observando al... Ah, vale, ahora Que tiene mucho riso Y claro, tarda en cargarse, ¿no? A ver Y yo he muerto... A ver ¡Ah! Ese fue el que me disparó O esa, más bien Claro Y yo creyendo que era el que estaba al lado Madre mía Que panoli Que panoli ¡Eh! La cámara de muerte continúa bastante Ojo, ojo Que no está nada mal Pero bueno Siguiente partido Mi objetivo va a ser esta vez Ir aquí A esta zona En esa zona me voy a dejar caer Y ahora mismo estoy apartado De todo Dios ¡Uh! Vale Súper interesante Vamos a recargar rápidamente Vale Esta fue el arma con la que yo fallé Esta es de tiro a tiro Y tiro porque me toca No, no, no Tiene gracia Así que Hay que tener cuidado A la hora de usarla Porque me creí que podía disparar ráfaga Pero que va ¡Uh! Esta, mira Vale Vamos a ver un poquito aquí el inventario Vamos a acoplarla Acoplar Acoplar Así era Vale, perfecto El objetivo Escucho tiros por allí En normal Porque estarán viniendo todos Por donde yo estoy yendo ahora Así que En ese sentido Guay Un vehículo por aquí No estaría mal Aunque claro Teniendo en cuenta Que un desguace Igual Pues no hay vehículo Que sirva ¿No? Es bastante bonito El sitio este La hierba Y todo eso Me gusta Por cierto Espero que Youtube Me cargue bien esto Al hacer así Porque Youtube La verdad es que Procesa los vídeos De mierda Tío Mira que yo Pongo Que el vídeo Renderiza una buena calidad Para que no Haya problemas Con el renderizado Y todo el rollo A la hora de verse Que los colores Se mantengan Y no se emborronen Pero Youtube Procesa muy mal Y los colores Los verdes Por ejemplo Los procesa aún peor Azules y verdes Creo que son El verde seguro Así que Si hay mucho verde Chungo Pero bueno Vamos Montañera A ver Las zonas De altitud Creo yo Que serían Decentes ¿No? Mira Pues uno muerto He tenido Toda la lucky ¿Por qué? Porque lo he visto Por detrás O sea He tenido Toda la lucky Este juego De tener también Mucha suerte A ver si soy Mucho más rápido Por ejemplo A ver Esto Lo recojo Intercambiar No Lo recojo Lo recojo M400 Lo recojo Intercambiar No Equipar Si Intercambiar Me da igual Me da igual Me da igual SK Intercambiar Vale Si Y ya está ¿No? A ver si soy Más rápido Porque madre mía Colegi Lo suyo Es esconderse También Bueno Camuflarse Con el entorno Como no vaya Con las manos Así en plan Arriba Y parezca Un cactus Imposible ¿No? Que me camufle Pero Lo suyo Es al menos Cubrirse ¿No? Con el entorno Un poquito Coberturas Y todo el rollo Bonito el sitio Este Es bonito Ale Ale Jope Madre mía Parkour Hay a tope Más o menos Vale Vamos a ver el mapa Como veis Se va reduciendo Todavía más Vamos a ir A impala Objetivo actual Ir a impala Y para Levantarme Con el espacio Podría hacerlo Perfecto No tengo que pulsar La Z Que estoy incómodo Conocí a la loca De los gatos ¿No? Pues La loca De la montaña Soy Aunque no creo Que me Que pase mucho Desapercibido La verdad Si alguien mirase Pero bueno Van a soltar Algún paquete O algo Porque Soltarlo Todavía no lo han soltado Así que igual Lo sueltan ahora Fijaos ahí Todas las aves Perfecto Nos quitamos De esto Y aquí Tenemos la pistola Fijaos que El punto rojo A mi al menos Me ayuda bastante LOL Ahí ha caído ¿No? Ha caído encima Fijaos Ahí hay Una posible víctima O igual No tanto Vale Voy a seguir subiendo A la montaña Porque creo que Puede ser una zona Muy buena Tenemos coberturas Aquí en los laterales Por ejemplo En esta zona Así que Creo que podría ser Bastante Bastante decente Esta parte Si veo al que se habrá metido Por aquí A pillar cosas Me lo puedo intentar cargar Por otra parte Somos 23 ya Y el punto Se está LOL Se está reduciendo Bastante Tanto Que Creo que debería Bajar de aquí Tío Al final Esto ha sido Una tontería En parte No 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 Vale 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 No No he muerto Creía que estaba muerto Me cago en En todo lo que hable No pasa nada A mi no me cuenta el rollo Como No 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 Yo me largo Se queda sin vehículo Dentro que cabe Ahí hay una moto Que se puede usar O me lo parece a mi Madre mía Los vehículos Que bien se conducen En Enorme Vale A 90 Puedo ir Perfecto Uh Ahí hay fuego Lol 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 Puto lag De mierda Venga 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 Perdona por el vocabolario Vale Vámonos a esa casa Que seguro hay peña Vale Me gusta Me gusta Me gusta Tenemos una escopeta Así que en lugares En lugares cerrados No deberíamos tener Me están disparando Ups Mierda Me ha cortado tarde Tú Me ha cortado tarde Mira Me voy Me voy Campeón No pasa nada No pasa nada Aquí ya Ya tenemos Esto que nos cubre Vale Y por aquí Vamos directamente A la muerte Digo Al objetivo Yo soy muy inteligente Como veis Ya no me puedo Regenerar más No lo sé Lol Que chiquitito Vale Armas Tengo esta Puf No No tío En serio Coño Me han matado Tío Really Really Ah lástima O sea Bueno Vamos a ver Cómo me han matado Madre mía Ah vale Digo Ostras chaval Que iba desnudo Que lástima Tío Me tenía que matar Fíjate Me ha visto ahí Me ha dado bien Si me ha dado Me ha dado Eh 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 ¿Cómo? Lo habéis visto ¿No? O sea Lo habéis visto Yo no digo más nada O sea Lath No Lo siguiente Los primeros tiros Vale Pero Y los siguientes Eso tienen que arreglarlo Lo del lag Tienen que arreglarlo En fin Vamos con otra A ver donde cojones Está el circulito Tío A ver donde cojones Sale el circulito Esta vez En la puerta Estupendo Madre mía Tengo Un don En eso Vale Creo que No estoy solo Lol Venga cojones Hola El machete No sé Si equipármelo ¿Qué cojones? No ¿Desde dónde Cojones? ¿Qué cojones? Que estaba en la mía Qué susto Tú Qué susto Ah Que había una escalera Para llegar ahí O Qué cabrón Tío Qué cabrón Claro Luego Cuando lo he visto aquí He dicho Qué cojones Como que estaba en la mía Qué cabrón Venga Otra última Una última Una última Por su A ver Como mundo abierto Es bastante grande No está nada mal En ese sentido Venga Vamos para allá Abrimos Tenemos a uno detrás Nuestra Bueno y a dos Por la izquierda Y yo Todos tienen que elegir El mismo sitio Que yo elijo Qué pasa ¿Eh? 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 ¿Lol? Vale Digo Ostras chaval Que me ha echado Para abajo Venga Vamos por aquí Y Primero Vale Antes de nada Mira Estamos por aquí Vamos a ir a Pecado Tenemos una moto Tenemos una moto Pablo Recuerda frenar Antes de Bajarte Tío Solamente eso Vale Hacemos mucho ruido Como es lógico Dios Lo de girar la moto No lo lleva muy bien No, no, no Dios, Dios, Dios Qué mal se controla esto Vale Escucho Peña por la izquierda Vale, vale, vale Tranquilo 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 Qué cojones Tío Vamos a ver La cámara de muerte Si no Si ha sido él El que nos ha disparado Antes Que yo creo Que estaba en un edificio O al menos En la sensación Que me ha dado No Estaba aquí detrás Mierda Tío Entonces Claro Entonces lo ha hecho bien Yo Me ha dado tiempo A curarme Pero no Como estáis viendo Lo ha hecho estupendamente Tío Qué cabrón Me puede ver así Tío Y ya está Dos disparos Y muerto Una última Anda Una última Tenemos aquí una furgo Que se puede De puti madre Que se puede Se puede conducir O sea Que del tirón Me va a trasladar De un sitio a otro Al menos De momento Vale No me hago daño Perfecto Y vamos a ver Por aquí Qué encontramos Mira Mira Vale A recargar Vale Vamos a ver Dónde está El El circulito Mira que bien Que siempre aparezco Más o menos cerca Vamos a dirigir Uno directamente Ya al círculo Creo yo Una iglesia Una Pequeña Capilla Yo creo que el truco Va a ser Ir moviéndonos Poco a poco Con el Con la caravana Y ya está Bueno Con la furgo Creo yo Hombre Yo creo Personalmente Que esta zona Puede estar Bastante bien Aparcado Para que no puedan pasar Por ahí Ni tampoco Subirse Al A la furgo Mochila nivel 2 Eso me viene bien Obturador de escopeta Eso la verdad Es que me da Un poco igual Necesitaría Un chaleco Antibalas O algo Los rojos Que disparan ¿No? O me lo parece A mi Espero que no Cuerpo tierra Soldado Cuerpo tierra El círculo El círculo Se ha movido Un poquito Voy a ir al Rancho este De aquí Y vamos a tener Que movernos Yo llevo aquí Ya un rato Tengo un vehículo Creo que podría Llegar Rápido Dentro Dentro Que cabe Paquete Creo que ha caído Para Ah Cojones Vale Por ahí veo a otro Su madre Tío No sé Tío No sé Dónde Vienen Los disparos Pero yo Me voy Ojo No, 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 no ¿Qué cojones? ¿Por qué se me ha cambiado el arma? Porque creo que he pulsado el puto uno Creo que he pulsado el uno Del ratón Tío He pulsado el uno Del ratón Me cago en todo Y se me ha cambiado el arma Aquí yo Primero he pegado un disparo Y he mantenido pulsado Porque creía que me iba a disparar Porque sé que no me iba a disparar Pero Ah, el subconsciente Tío El nota este Ha sido muy temerario Yo lo sabía que iba a saltar de ahí En un momento u otro Y por eso estaba atento Le he disparado Placa No le he quitado casi nada Me hubiese matado de todas formas Si no hubiese fallado Creo Creo que me hubiese matado de todas formas Pero bueno Buah En fin Esta ha sido la tercera La tercera vez que he jugado a este juego Lo voy a dejar ya aquí Espero que os haya gustado Aquí ha habido un poquito más de tensión Por mi parte Y Próximamente ¿Qué voy a traer? Bueno, pues próximamente En este juego Como ya he jugado las tres partidas Que quería yo grabar Sin haber jugado y tal Ahora lo que voy a hacer Es ir jugando Sin comentar partidas Jugando Y capturándolas ¿Vale? Y todas las partidas Que mejor se me den O que vea más interesante Las recopilaré Y haré un vídeo Creo que sería muchísimo más interesante Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por el apoyo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!